Hoy presentamos conflictos Te lo dije Samson, este lugar es una gran mina de oro Che, escoge un auto, el que sea No puedo creerlo, es Robocop Gracias Morphe De nada Luis Llámame a Ana esta noche, ¿quieres? Seguro, Lu Ana Vaya, tuvimos suerte de que no nos haya visto Vamos Samson, tenemos que hacerlo rápido ¡Sacoblut! ¿Qué es eso? Bon apetit, Monsieur Robocop Gracias Me encantó que aceptaras mi invitación a cenar, Morphe Es bueno salir de vez en cuando Me siento extraño a ti Tal vez te ves algo diferente a los demás Pero bajo todo ese metal sigues siendo un ser humano Lo soy Ayúdenme, alguien se robó mi auto Disculpame, tengo que salir Pero Morphe Oye, este auto no tiene un buen kilometraje Pero me gusta Qué mal, porque vamos a venderlo tan pronto como sea posible Deténganse a un lado del camino Deténganse a un lado del camino Eso lo detendrá ¡Salgamos de aquí! No hay problema Blanco a la vista Por todos los cielos Ese policía no se rinde Tenemos que perderlo ¡Eso trato! Empleo de turbopropulsores Deje con cuidado Tienen derecho a guardar silencio Cielos, oficial No nos dimos cuenta que íbamos deprisa Oh, cállate, Jack Pero Luis solo estaba haciendo su trabajo Nadie deja plantada a Ann, Luis Ni siquiera Robocop Enciérrenlos Buen trabajo, Robo Gracias, Sargento Gracias por arruinar nuestra cita, Morphe Por lo menos me hubieras llevado contigo Lo siento No había tiempo que perder ¿Perder? Discúlpame Pero debo recargar mi fuente de poder ¡Ay! Es un hombre odioso Parece que necesitas otra cita, Luis Yo estoy disponible Tal vez tú lo estés Pero yo no Y él dijo No es mi esposa Es mi suegra en bikini Y ahora un mensaje de los productos OVNI Comida, albergue, transportación y viajes Son solo unas cuantas cosas Que la OCP puede ofrecer a los ciudadanos de Detroit Como el presidente de los productos OVNI He dedicado mi vida para atender las necesidades de las personas Recuerden En la OCP el consumidor es el número uno ¡Mentiroso! La OCP es solo pura charlatanería Y el jefe es el charlatán más grande de todos Sí, es cierto Oye, Scrambler ¿Qué te pasa? Si no fuera por el jefe No estaría en esta ratonera No fui el único empleado de la OCP Que sacó algunas ganancias de la empresa Sí Pero tú fuiste el único al que agarraron, amigo Oigan, eso no es gracioso Scrambler es un genio Algún día encontraré la forma de destruir la OCP y al jefe Entonces me reiré al último Parece que Robocop está disfrutando su siesta ¿Qué estará soñando? Sus sueños no son de mi inconveniencia, Roosevelt Lo que importa es que sus reflejos están operando muy bien Y sus circuitos trabajan al máximo En una palabra Es perfecto Esperemos que no vaya a caer en manos equivocadas Oye, Scrambler ¿Qué libro estás buscando? ¡Silencio, tonto! No busco ningún libro Estoy tratando de entrar a la computadora de la OCP ¡Lo encontré! Ahora, ¿por dónde empezaré? ¿Qué estoy con un juego de básquetbol? Eso es El proyecto Robocop Y esta debe ser la contraseña para entrar al archivo ¡Perfecto! Es hora de que me marche a dormir, Roosevelt Asegúrate de que Robocop continúe con su ciclo de recarga No se preocupe, doctora Le echaré un vistazo al viejo despertador cibernético ¡Oh, no! Accidentalmente dejé la contraseña de Robocop en la pantalla Debo estar agotada Bien, te veré en la mañana Buenas noches, doctora Esta noche va a ser la más tranquila de todas ¿Qué estará pasando? Interferencia del sistema cibernético Oye, ¿qué sucede? ¿Tuviste una pesadilla? No lo creo Robocop es sonámbulo Debo destruir la fuente de poder Termografía ¡Oh, qué diablo se está pasando! ¿Crees que olvidaron pagar la cuenta de la electricidad? ¡Insignificante insecto! ¡Eso es parte de mi plan! Necesito decir más ¡Oye! ¡Espérame! Gracias, Robocop Esto es lo que Scrabbler te ordenó Tu plan dio resultado ¡Seremos libres! ¡Seremos Kimo-Sabi! ¡Seremos Kimo-Sabi! Cielos, tengo el ligero presentimiento de que ya no me fui Está despertando Ya era hora ¿Dónde has estado toda la noche? ¡Aquí! Lo siento, Robocop Pero caminaste dormido anoche Debiste ir a alguna parte No entiendo lo que están diciendo Ni yo tampoco Anoche hubo una fuga en la prisión del Metro Sur Y de acuerdo con testigos Un gigante de dos metros atravesó la muralla de la prisión Un momento, Sargento Solo hay un gigante de dos metros Y jamás haría una cosa como esa Mira, chiquilla No vamos a ponernos a pelear por cosas insignificantes Quiero respuestas ¡Y las quiero ahora! Mira esta abertura Quienquiera que la haya hecho es increíblemente fuerte Como yo Odio decir esto, Murphy Pero me pregunto si habrá una relación entre tu desaparición y la fuga de anoche Mira, Luis, yo creo... ¡Aaah! ¡Murphy! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡No lo sé! ¡Lo siento! Gracias, Robocop Esto es lo que Scrambler te ordenó ¡Aaah! 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 ¡Perfecto, perfecto! Mi plan funcionó perfecto He esperado mucho para este momento ¿Qué? ¿Scambler? ¿Acaso es una broma? Este no es momento de risa, jefe Tu momento ha llegado Como siempre tus tretas son innecesarias Te enviaré de vuelta a la cárcel cuando la policía te encuentre Debes darte prisa porque al final del día Los productos OVNI desaparecerán para siempre Y será reducido a un archivo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El sistema de reprogramación de Robocop está listo El superpolicía de la OCP está bajo mi control Y nadie podrá detenerme Oye, Morphe, ¿qué te sucede? ¿Dónde crees que vas? Esta es la segunda vez que ese hombre huye de mí ¡No quiero escucharme una palabra de ustedes o pondrán a Fred nervioso! ¡Sí! ¡Robocop! ¡Robocop ya no es un super policía! ¡Es un super ladrón! ¿Qué? ¿Dónde está Tyler? ¿Cuál es el problema, sargento? El problema es que su amigo cibernético acaba de robar un banco ¿Hizo qué? Eso es imposible Dígale eso a los testigos que lo vieron sacando 20 millones de la bóveda No, no lo entiendo Robar un banco va en contra de sus instrucciones Bueno, genios, deben averiguar qué ocurre con ese abrelatas ambulante antes de que dañe a alguien Has hecho un buen trabajo, amigo mío Y esto es solo el principio Juntos acabaremos con la OCP Objetivo, destruir la OCP ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué ocurre? ¡Es Robocop! ¡Está destruyendo todo el laboratorio! ¡Detínganlo! ¡Sásenle de aquí antes de que el edificio explote! Atención a todas las unidades Busquen y aprecian a Robocop Está armado y es peligroso Ese maniático metálico Está destruyendo las instalaciones de la OCP de la ciudad ¡Tiene que ser detenido! Eso trato, teniente Pero él no responde a mis instrucciones Si solo pudiera hablar con Murphy Creo que lo haría entrar en razón ¡Aléjese de él, oficial! Pero solo trataba de... Ha tratado de controlar a Robocop sin mi autoridad día tras día Al interferir constantemente con su programa de conducta Ha confundido sus comandos operativos básicos ¡Esas son suposiciones injustificadas si lo sabe! Escuchen, ese loco cibernético es muy peligroso para estar en las calles Si ustedes dos no pueden detenerlo ¡Yo lo haré! Autoensambladora de la OCP No titubees mi robótico amigo ¡Destruye! 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 Turbopropulsores ¡Activados! Detente ahí, Robocop Sabía que fallarías algún día Caja de tornillos y voltios Un movimiento más e irás a parar a un tiradero de fierros ¡No dejes que te atrapen, tonto! ¡Escapa! Oigan, ¿qué está haciendo? ¡A un lado! ¡Está escapando! ¡Deténganlo! ¡Sigan disparando! No funciona, señor ¡Demonios! ¡Atraparé a ese robot renegado aunque sea lo último que haga! Ya habrá visto lo que hice con sus instalaciones Como verá, Robocop está totalmente bajo mi control Y ahora se dirige hacia allá Espero que se diviertan Adiós Usted me advirtió que Robocop podría cambiar contra la OCP, Dr. McNamara Temo que solo hay una cosa que hacer Doctora Tyler ¡Desconecte, Robocop! ¿Qué? Señor, pero estaba a punto de... Sí, señor Entiendo ¿Qué ocurre, doctora? Me habló el jefe Me ordenó desconectar a Robocop ¡Oh, cielos! Pero eso destruirá a Murphy No puede hacerlo, doctora Será como asesinarlo ¿Y creen que lo quiero hacer? Oiga, nadie quiere hacerlo Pero es necesario Robocop está fuera de control Y es peligroso He dedicado tres años de mi vida a este proyecto, sargento Pero supongo que tiene razón No hay alternativa ¡No! ¿Qué tengo? Está hecho ¿Pero qué? Esos tontos pensaron que vencerían a Scrambler ¿Qué sucede? No, no, no puedo apagar el sistema Alguien reescribió mis instrucciones ¡Miren! Es el Robo 1 y se dirige al cuartel de la OCP ¡Oh, no! Alguien debe detenerlo Nada te detendrá ¡La venganza será mía! Se dirige allá, Hitchcock No se preocupe Estamos preparados ¡Ahí está! ¡Disparen! Turbopropulsores y estabilizadores ¡Activamos! ¡Sigan disparando! ¡Muévanse! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Acaben con ese pedazo de hojalata! ¡Señor! ¡Está escalando el edificio! ¡Atención! ¡Necesitamos ayuda aérea rápido! Teniente, ¿dónde está Robocop? Tu novio cabeza de tornillos está jugando a King Kong ¡Oh no! ¡No! ¡No! Solo espero que no sea muy tarde ¡Detente! ¡Luis! ¡Es una orden! ¿Qué demonios está ocurriendo allá afuera? ¡No se acerque a la ventana, señor! ¡Puede ser peligroso! Pero estamos a 80 pisos de altura. Nadie puede llegar ¡Robocop! ¡Detente ahí, hombre de lata! Vine por usted, jefe ¡No! ¡Aléjate! ¡Murphy, espera! ¡No sabes lo que haces! ¡Esto no es correcto y tú lo sabes! ¡No te detengas, tonto metálico! ¡Ejecuta tus órdenes! Eres un buen policía, Murphy Piensa en tus instrucciones primarias Servir a la ciudadanía Hacer respetar la ley Y proteger al inocente ¡No la escuches! ¡Dispara! ¡Murphy, por favor! ¡No! ¡Murphy! ¡Oh, Murphy! ¿Te encuentras bien? Sí Gracias a ti Oye ¿Para qué son los compañeros? Por favor, discúlpame ¡Espera! ¿A dónde vas? A terminar un asunto pendiente ¡Murphy, espera! ¡Demonios! Perdí el control de Robocop Tengo que salir de aquí Antes de que venga a buscarme Es demasiado tarde ¡Robocop! Estás bajo arresto ¡Eso es lo que tú querés! ¡No! ¡Harto! O te meterás en problemas ¡Nunca me atraparás Metal Computalizado! ¡Eso lo veremos, pillo! ¡Qué día! ¡No! Tienes derecho a guardar silencio Si no puedes pagar un abogado La corte del estado te lo proporcionará ¡Oh, cielos! Sí, claro que sí, señor Scrumble está encerrado Ya cambié la contraseña de Robocop Para que no vuelva a suceder Confío en usted, doctora Tyler Gracias, señor ¿Cómo te sientes, Murphy? Me doy cuenta de que la doctora Tyler tenía razón Solo soy una máquina Ya era tiempo de que te dieras cuenta de eso ¿Habla en serio? Está bien que Scrumble se apoderó de tu cerebro Pero demostraste que tu humanismo es más fuerte Que cualquier programa de computadora Yo... Siento no pensar en la misma forma ¡Oigan! ¡Todo esto merece celebrarse! Cierto Te llevaré a cenar de nuevo Ah, no, gracias ¿Qué? Esta vez Comerás algo en la tarde ¿Qué? Te憐 Te llevaré a cenar de nuevo